¡Suscríbete al canal! ¡Qué optimista! ¿Y qué proyectos en este caso tienes ahora, en esta nueva temporada? Pues me voy ahora a Los Ángeles, voy a estar ahí más o menos un mes porque tengo algunas entrevistas de trabajo, pero en realidad estoy en paro. Bueno, espero que por poco tiempo porque eres muy buena actriz y hay que... ¡Ah, muchas gracias! Bueno, entonces a lo mejor esta película te viene bien, ¿no? Para la positividad. Yo salí súper contento de verla, así que yo creo que te va a gustar. Es que no sé de qué va, o sea, tengo muchísimas ganas de verla, pero no sé de qué va. De hecho, estábamos comentándolo antes, ¿sabes exactamente de qué va? O sea, voy virgen total. Pues eso está bien, pero se supone que es un mundo que es muy feliz y otro mundo que es muy infeliz. Entonces, ¿en cuál vivirías tú? ¿En qué igual te ves tú? Yo, si puedo, en el feliz. Si nos aceptan, ¿no? Vamos, por favor, sin duda. Perfecto, María. Pues muchas gracias y mucha suerte. Espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.